El resultado nos dio ganadores a la lista naranja por un margen bastante importante, así que estamos más que contentos por el resultado de la elección, es algo por lo que estuvimos trabajando mucho tiempo y la verdad que estamos muy contentos. ¿En qué se va a trabajar en favor de los trabajadores? Mirá, te diría yo que vamos a darle un cambio radical a este gremio de 180 grados, porque efectivamente en muchas áreas nosotros pensamos producir modificaciones. Sea en cuanto a la acción social, en revisión de la carrera docente, en la discusión de los problemas de los interinos en la universidad, el modo en que se asigna presupuesto por universidad, revisar la relación docente-alumno de cada universidad, estos son temas en los que vamos a trabajar y vamos a poner todo nuestro empeño. ¿Por tres años más va a estar a cargo usted? Por tres años más, sí, tres años, no tres años más, sino primeros tres años, porque había una conducción diferente.